Estamos muy bien preparados para la pelea, para hacer otra pelea más internacional con un dominicano, con un gran bolsador pegador, pero nosotros venimos con una muy buena preparación y muy linda preparación estable y vamos a dar lo mejor que sabemos hacer arriba del ring y vamos a dejarlo todo en el ring. He sentido muchos cambios físicamente, mental, con calidad, con más detenida, más pensante. He mejorado mucho, he mejorado. La verdad que sí que he mantenido muy buenos cambios en la preparación y en el trabajo. Lo que fue Alemania, trajiste muchas cosas allá, ¿no? Sí, ahí en Alemania fue donde se me abrió un poco más, como el bolsillo, un poco me dio mucho más confianza y más maestría de saber hacer las cosas arriba del ring y tener más confianza para atacar y hacer otros empeños arriba del ring que se me ha podido desarrollar y facilitar en el trabajo en el gimnasio, en el entrenamiento. ¿Estudiando al rival? Sí, lo estudiamos, lo estuvimos viendo. Estuvimos viendo la última pelea de él y no fue... no tiene muchas cosas, pero bueno, uno nunca puede, debe subestimarla al contrario. Es un rival que, como siempre digo, que pega y arriba del ring uno se expone a muchas cosas, pero bueno, yo estoy bien preparado, estoy mentalizado a ganar, a dejarlo todo aquí en la pelea y pues te aseguro que así va a ser lo que vamos a hacer. ¿Van a pelear acá a tu tierra? ¿Ya es tu tierra? Sí, voy a pelear a mi tierra aquí, a la tierra que me vio nacer, así que aquí le vamos a esperar, le vamos a dar una buena bienvenida y también quisiera agradecerle que haya agarrado la pelea y que ha sido una linda pelea, que ha sido una linda pelea. Ahí vamos a aprovecharle al campeón maravilla y a hablar para seguir oxigenando las neuronas de esos grandes campeones que están ahora en la carrera uno, que van apareciendo cosas lindas así como esta. Y sí, vamos a ver, mañana vamos a hacer un entrenamiento, así que vamos a ir viendo también que son cosas que me dan mucha más energía también para seguir creciendo y seguir sumando cosas lindas y todo lo que sea para bien.